Ahora les voy a cantar una canción que es de otro amigo que la grabé yo si, la grabé con el cerebro hombre de rojo que está allá porque necesitaba que la grabáramos para para algo que se estaba aceptando dentro de la Asamblea de Constituyentes y como le digas que la escribió estaba aquí en Chile en aquel entonces aquí te traigo por el fin para que me veas y vuelve tu pena aquí te traigo escrito el papel para ti en un poema que dice que quiero volverte a ver a ver sonreír y que es mentira que no se puede viajar por el tiempo y que se debe ser niños más de una vez y que el amor es tan fuerte como el viento y la tristeza tan frágil como un volantil vuelve a ser niña conmigo vuelve a sonreír deja que vuele tu pena junto al volantil vuelve a ser niña conmigo vuelve a sonreír deja que vuele tu pena y ahora que somos niños sumamos al volantil sobreveremos el mapa el mapa de esto que llama el país y transporte en un entero que para eso somos niños de nuevo y ahora vamos de la pasta base una pasuela y ahora vamos de cada manzonal una rama y ahora vamos de cada juzgado un cine y ahora vamos de cada disco una peña y ahora vamos de cada formión policial un carro de carnaval querido que vamos a celebrar nuestra propia constitución en papel volantil vuelve a ser niña conmigo vuelve a sonreír deja que vuele tu pena junto al volantil vuelve a ser niña conmigo vuelve a sonreír deja que vuele tu pena y que todos vuelvan a ser niños con nosotros que allí aprenda de nuevo leer y escribir y que yo sepa tus lágrimas y tú me seques las lágrimas que América seque sus lágrimas que el mundo se limpie la sangre como si conmigo 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 Gracias por ver el video